Bueno, habremos el rocazo, ¿no? Sí, bueno, yo no lo veo como una diferencia con ACB, yo lo veo como un partido más, pero sí que al mismo tiempo, pues, ilusión de empezar una competición con buen pie y en casa. ¿Cómo ves a los rivales? Bueno, pues es un rival histórico, un rival que está sufriendo en la Liga Alemana y un rival que seguro que querrá recuperar ánimos, pues, ganando en Bilbao y por lo tanto muy peligroso, con un equipo que, los equipos alemanes son equipos muy físicos y por lo tanto, pues, bueno, un partido muy peligroso para nosotros. Parece que da pena aparcar un poco la ACB, ¿no? Y cambiar de chip, ¿no? No, 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 todo lo contrario, lo que me da pena es no poder trabajar durante la semana para preparar el partido X, pero no, nos apetece jugar mucho la competición europea y por lo tanto, sabemos que jugar competición europea tiene estas cosas, pero con mucha motivación. Estamos en un terreno en el que se hablan distintos lenguajes, te va a decir esto, ¿no? Bueno, el arbitraje es diferente, el ritmo es diferente, sí, vamos a ver cómo nos adaptamos y más cuando es una competición tan corta, que cuando cometes un error se puede pagar muy rápido, pero bueno, tenemos confianza de hacerlo bien, de jugar bien en casa y vamos a ver qué límite nos pone Alba de Berlín. ¿Dultáis seguir vuestro ritmo, vuestra filosofía o también hay de alguna manera que amoldarse a esas variaciones que se pueden dar? No, nosotros vamos a jugar, como estamos jugando estos, o como hemos intentado jugar estos cuatro partidos de ACB, no vamos a variar nada y creo que la gente está teniendo minutos, creo que la gente va bien de piernas, la única duda un poquito es Álex, que se hizo un pequeño esguince contra el Barcelona, pero con mucho ánimo de seguir en nuestra línea. ¿Hasta qué punto, Carles, te presionas o te ilusionas con la Eurocap? No, presionarme nada, nosotros no somos aspirantes al título de la Eurocap, pero tenemos la ilusión de jugar con los mejores, como hacemos en la Liga ACB, yo creo que hay equipos y plantillas muy importantes en la Eurocap, por ejemplo, el Kimqui, que está en nuestro grupo, pero ilusión máxima, yo creo que ponernos una presión sería un error y creo que no es real que nos pongamos ninguna presión. ¿Habéis visto el partido del Alba del domingo? ¿Fue un accidente? He visto, yo he visto tres partidos, he visto dos de Bundesliga, que es Frankfurt y Múnich, y el partido que ganaron fue en la Brada, bueno, yo no soy quien para decir si fue un error o no, lo que sí que es cierto es que Bayern de Múnich, que también juega a la Eurocap, tiene un equipazo, bueno, son estos derbys que cuando te salen las cosas regular, pues el otro equipo te hace más daño, y eso es lo que pasó, pero bueno, el micro es demostrado contra Fuenlabrada que es un equipo muy peligroso. ¿Alba es un clásico de Europa y tal? ¿Es un clásico venido a menos un poco en potencial o así? No, yo creo que, bueno, como nosotros, entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos se tienen que adaptar, ellos no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros que es empezar con victorias, y eso a veces te crea dudas, pero yo creo que tienen mucho potencial, con jugadores que pueden hacerlo muy bien, y estoy seguro que mañana va a ser un partido muy duro y muy difícil para nosotros. Bueno, eso significa que ganar en casa es muy importante en un grupo tan corto, y si no ganas en casa no se acaba el mundo, pero ganar fuera es mucho más difícil, solo hay que ver las pistas donde vamos a tener que jugar, y por lo tanto estos dos primeros partidos, empezando por mañana, son muy importantes para nosotros si queremos continuar en esta competición. ¿Me dice algo el dato de que más de 50, en torno a 55, 55, no recuerdo yo ahora mismo, puntos del primer partido contra Juan Labrada, los que dice su quinteto titular? Bueno, también yo reconozco una cosa, la competición europea no me voy a fijar mucho en el equipo rival, me voy a fijar mucho más en mi equipo, entonces que ellos tengan una diferencia entre el equipo titular y el otro, para mí no es importante, para mí lo importante somos nosotros, yo no me tengo que estar muy pendiente de Alba de Berlín, yo lo que sí que creo es que si nosotros estamos bien, tendremos muchos números de llevarnos la victoria, jueguen los titulares o no jueguen los titulares, yo creo que lo más importante para nosotros es estar pendientes de nosotros mismos. ¿Qué da algo de Resquemuro? ¿Te han comentado algo los veteranos de que el Alba eliminó a Bilbao tiempo atrás? No, me lo ha comentado algún periodista, los jugadores no me han hecho ningún comentario, y no quiero estar muy pendiente de lo que pasó en el pasado, yo creo que lo importante es el presente y el futuro, lo que pasó en el pasado, bueno, son cosas que pasan en la historia de los clubes, yo creo que eso es bueno, que Bilbao tiene historia, pero yo creo que lo importante es mañana, que venga nuestra gente, que nos ayude a jugar un partido muy importante para nosotros y empezar bien la competición. Desde ese punto de vista, la forma de llegar a este partido no se puede, ¿no? ¿Has tenido cuenta de lo que se ha hecho en la TV? Sí, hombre, podríamos venir con peor resultado, pero yo creo que son situaciones, para mí la situación más importante es hacer bien lo que estamos intentando hacer. El resultado yo entiendo que para el entorno es muy importante el ganar o perder, pero para mí no, para mí lo importante es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Si luego ganamos, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que para mí lo más importante es que en los cuatro partidos que hemos jugado se ha visto que el equipo está intentando hacer las cosas que a mí me gustan, correr, defender, que todo el mundo participe, y en eso es donde estoy más contento y es lo que me refuerza más para el partido de mañana. ¿Cumpleas la convocatoria o la gente que se va a vestir para mañana? ¿Tenés de cuenta que puedes hacerlo en el campo? Si no pasa nada extraño en el entramiento de hoy, los 12 jugadores que estuvieron el domingo son los que van a estar mañana. Gracias. Nada.